La clásica de independencia rompió sus propias expectativas de organización y de asistencia en la pista renovada La Bondad al poniente sur de la capital chiapaneca con la presencia de más de 80 motociclistas del sur de México y Centroamérica. Afortunadamente muy buena asistencia de pilotos de varios estados, los amigos de Guatemala que llegaron a última hora, tenemos un total de entre 70 y 80 pilotos, todas las categorías muy muy nutridas, la verdad muy contento. El aficionado se volcó en gran número a ser testigo de la versión 23 de este evento de motocross que resultó ser una competencia de gran nivel en lo que va de su quinta fecha estatal. Resurgió el motociclista coleto Luis Martínez Murguía en la categoría de 85 centímetros cúbicos. El flash demostró su nivel nacional ante sus oponentes. Estuvo muy padre y dimos todo, lo dejamos en la pista y pues la pista está muy padre, me gustó. Cristian Constantino Pérez también llegó sin despeinarse en la Veteranos 30, motivado por la buena asistencia de los amantes al motociclismo. Fue una muy buena carrera en la categoría más de 40, me fui líder desde la primera vuelta. La verdad que agradecemos la presencia de todo el público, tenía muchísimo tiempo que no tenemos un evento tan grande como este. Una de las competencias más cerradas fue la que protagonizaron Gerardo Anza y René Constantino con victoria luego de tres mangas oficiales para Anza Pérez en la categoría senior 50. En la expertos el mejor fue Edgar Torres Galeazzi. En intermedios no tuvo problemas el también motociclista nacional Luis Andrés Constantino. Han habido más pilotos esta vez que la fecha anterior, debido a la fecha pasada, la temporada en la que estábamos. Muchos pilotos no pudieron asistir, pero esta vez sí hubo mejor afición. En Veteranos 30 el mejor fue Rafael Alonso Vázquez. La promocionar fue ganada por Feliciano Robles. En Novatos destacó César Robles Gómez. En las 65 centímetros cúbicos mostró su poderío el piloto tapachulteco Jorge el Diablito Chon Zamudio. Y quien se robó el cariño de los fanáticos fue el piloto de cinco años Francisco Martínez Liner en la categoría Pony. Con imágenes de Líbaro Pinto e información de Enrique Ríos, 10 Noticias. Con imágenes de Líbaro Pinto y información de Enrique Ríos, 10 Noticias.